¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches! ¡Hola, amigos! ¡Hola, país! ¡Bienvenidos! Esto es Los Mamones. Y hoy, para no perder la costumbre, tenemos un... ¡Programamón! Picho Estraneo, una vez más, una vez por semana nos visita este genio argentino-uruguayo, uruguayo-argentino. Un beso grande a todo Uruguay, ¿eh? Pero ya les voy a contar quién vino de invitado. Un invitado olímpico tenemos hoy, ¿eh? ¡Trae medalla! ¡Trae medalla! ¡Vámosla! ¡Vámosla! ¡Lo pareó! ¡Pero antes necesito la patita de la suerte para que el programa venga con suerte! ¡Se mira, por favor! ¡Es un éxito por la patita de la suerte! ¡Vámosla! 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 ¡Excelente! La misma elongación que tengo con Gaby, la hacemos todas las noches. ¡Gaby! Te veo preocupado, te veo mal. No, estoy mal, estoy mal. ¿Por qué? No, porque vengo para acá, me habla la policía, me dice... ¡Escuché, me tiene todo el paragolpes chocado! ¡Anda sin luz! ¡Un desastre! Le voy a tener que cobrar 20 mil pesos. ¡Uy! ¿Y entonces? No, le dije, sí, arreglámelo vos y Chapita me pide el doble. ¡No! 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 ¡Excelente! Lula, te pido, por favor, dame el GPS. Sí, te traje un derivado. ¿En el GPS? Un derivadito. A ver, derivado. A ver. Bienvenidos al local de bikinis de Steffi Reutman. Usted ha adquirido media bikini... ¡Te quedaste sin saldo por un año! ¡Media bikini! ¡Te quedaste sin saldo por un año! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Bueno, vamos a arrancar el programa de hoy. Hoy, como te dije, tenemos un invitado olímpico, pero nadie mejor que el ruso. ¡Ruso! ¡Decime quién viene hoy en el programa! ¡Que te vuelvo loco! ¡Hoy una noche de bronce! ¡Hoy en Los Mamones! ¡Facundo Conte! ¡En vivo! ¡La pregunta! ¿Dónde está Estelita? ¡Preparate porque ya comienza el show! ¡Ya estás en Los Mamones! ¡Vamos! ¡Está en Argentina! ¡Facundo Conte está con nosotros! ¡Medalla de bronce, de volei! ¡Groso! ¡Estuvimos todos en vilo, mirando los partidos de madrugada! ¡Incluso yo! ¡Que el deporte me importa nada, básicamente! ¡Todos en vilo! ¡Es un lujo! ¡Es un grosso, Facu Conte! ¡Que estoy con nosotros! ¡Y que no lo viste en ningún programa de televisión! ¡Solo lo verás aquí, en Los Mamones! ¡Que Facu me dijo, disculpame la ignorancia! ¿Qué son Los Mamones? ¡Y yo le dije! ¿Me podés decir cómo se saca de abajo en volei? ¡Porque no tengo idea! ¡Señoras y señores! ¡En instantes! ¡El más grosso! ¡El número uno! ¡Que despierta suspiros! ¡Entre todos! ¡Ah! ¡Te cuento la semana que tenemos! ¿Eh? Mañana... ¿Quién? Mañana tenemos... Presenta su música, Mariano Martínez, ¿eh? ¡Bueno! Mariano Martínez, el actor, no el músico. Es decir, ahora es músico, Mariano Martínez. Y Marquito Di Palma, que invitado también, ¿eh? ¡Qué semana! No, pará, escuchá. Agarrate de la silla, agarrate del plato. El viernes, ¿quién viene? ¡Abel Pinto! ¡Son Los Mamones! ¡Escuchá, escuchá! Me gusta cuando Mirta se queda así. Poneme, póngame, señor. Se queda media hora y vos decís... Dale, Mirta. Mirta, liberen a Mirta, que ya tiene las dos dosis. Un beso. Free Mirta, ¿eh? Viernes, Abel Pinto. Es una semanaza. Y hace un tiempo, no sé si saben, vino Tini Stoessel también estuvo hace un tiempo. ¡Es verdad! ¡Y María Becerra! ¡Qué bendiga! María Becerra, nos la cruzamos el otro día, María, en la calle. ¿A quién le importa? ¡A nadie! ¡A nadie! Un beso, María, ¿eh? Bueno, unos consejitos de un amigo que no soy yo, simplemente se parece un poco, pero escuchá, vale la pena esperar, ¿ok? ¡Fascundo Conte, Los Mamones! ¡Vamos! ¡Atención, señora! Si quieres vender oro, alhajas, brillantes y relojes de marca a precio internacional, joyería Richardi compra oro, 18 quilates, hasta 14.000 pesos el gramo. Y si es una alhaja, le pueden hasta duplicar el precio. Richardi es el único que paga su alhaja por alhaja. Avenida Alvear 1572 Recoleta, porque Richardi es de mi confianza. Richardi, comunicate al 4-815-1547 o al 11-6168-7536. Estar en casa en los últimos meses te hizo aumentar de poco de peso, llegó a la Argentina Vientre Plano. Lo espolvoreas sobre cualquier comida como pastas, pizzas, pan, papas, tortas, masas, cereales, legumbres, harinas o productos lácteos. Los hidratos son la fuente de calorías más consumida y su ingesta en exceso se convierte en grasa por efecto del normal funcionamiento metabólico. Vientre Plano, tu bloqueador de hidratos más económico y conveniente de venta en farmacias o en la tienda online formulaptienda.com.ar Vientre Plano contiene extracto de facialus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. Recién me preguntaba Gaby, ¿sabés si hay un colchón ideal Canon para cada uno de nosotros? Sí, le dije, obvio, porque Canon tiene el modelo de colchón que vos necesitas para disfrutar de tu tiempo, señor locutor. ¡Claro, Jay! ¡Qué placer es dormir en un colchón Canon! Yo ya elegí el mío, ¿y vos? Canon 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 es mi colchón Oh, 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 oh Porque con Canon me renuevo ningún otro es el que quiero Canon 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 es mi colchón Oh, oh, oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero no hay nada como la vida real. Nuevo Renúdaster para la nueva temporada de tu vida. No sé si estoy para jugar. Eso te pasa por no prepararte usando vengue desinflamante. Ponételo y vas a ver. Vengue desinflamante alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. Son años de potrero. Vengue desinflamante. Imparable contra el dolor. Chacabuco, donde todo empezó. Estamos acostumbrados a ver la ternura así. Pero es mucho más que eso. Es dedicar un sábado a salir con amigos para ayudar a otros amigos. La ternura no es solo. También puede ser guau. Porque la ternura tiene un poder increíble y es real. Dale movimiento a tus ganas. Colágeno Articulaciones de Vitamin Whey ayuda a mejorar la movilidad articular y favorece la disminución del dolor. Para sentirte bien y estar bien, Colágeno Articulaciones de Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. No te pierdas ese momento especial por una tos. Bisolvón. Con su efectiva fórmula alivia la tos. Disuelve las flemas, facilitando su eliminación. Bisolvón. Momentos sin interrupción. También disponible como Bisolvón Pediátrico y de Origen Natural. Oh sí, yo tomo mate cocido. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Mate cocido, Tarahui. Me gusta, lo tomo. ¿Y qué? Ahora aliviarles la fiebre y el dolor es más fácil. Porque actrón pediátrico tiene un rico sabor y un práctico dosificador que hacen todo más simple. Hay rutinas que te hacen bien. Cuida la salud de tu piel con Dermagloss, facial y corporal, todos los días. Conoce la rutina para tu tipo de piel en Dermagloss.com. Dermagloss. Hace 100 años que en La Paulina pensamos todo el tiempo en queso y queremos festejarlo. Disculpa, barra libre. No, tengo novio. Chao. No, no, que la barra es... Jefe, ¿la barra es libre? Sí. Gracias. Es sin alcohol, ¿no? La Paulina. 100 años haciendo quesos con pasión. O terapia. Con el nuevo yogurísimo natural. Me gustaría encontrar a mi media naranja. Pensalo de otra manera. Sos un yogurísimo natural. Podés combinarte con lo que quieras. Cereales y frutas, con alguna ensalada. Tenés razón. Tendría que pensar más fuera del pote. Nuevo yogurísimo sabor natural. Hey, hincha de Deportivo Filtro. ¿Te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y Personal? Tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa. Y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras. Para tirar carita desde el living hasta la terraza. Personal y Fivertel. Es verdad. Te comiste una súper hamburguesa completa. Te comiste desinfetar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua. Y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien! El sabor de la Grand Tasty es tan real como tu cara cuando la comes. Llegó la Grand Tasty a McDonald's. Puro sabor sin filtro. Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes. Y tu hijo entra en contacto con ellos. El nuevo Lizoform concentrado rinde hasta 30 veces más que otros limpiadores. Y elimina el 99,9% de virus y bacterias para que tus hijos disfruten del piso de tu casa. Hace que cada momento valga. Lizoform. Yo elijo la manteca de maní, que es ideal para untar mis tostadas. Yo elijo la pasta de maní, es 100% maní ideal para cocinar y estoy cocinando tu derrota. Jugá en kingofthemoney.com y ganá increíbles premios. El dolor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso es mejor estar preparado. Y Bupirac es ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Para el cajón del escritorio. Y para el bolso del deportista. Hagas lo que hagas. Estés donde estés, y Bupirac es tu aliado para el alivio de dolores de cabeza e insculares hasta por 8 horas. Y vos, tenés Bupirac. El dolor para. Vos no. Si no le persiste, consulte a su médico. ¿De qué está hecho tu shampoo? Nuevo Fructis Hair Food Shampoo y Acondicionadores. Hechos con un 98% de ingredientes de origen natural y recargados de nutrientes. Sí vegano, no siliconas, sí nutrición, no cabello pesado. Nueva rutina Fructis Hair Food. Super frutas, super pelo, super voz. De Garnier, naturalmente. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta. Tan pura, como la pasión que sentís por tu equipo. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Amstel, sponsor oficial de la Comebol Libertadores. Muy bien, señoras y señores. Por si no les quedó claro, Facuto Conte en instantes con nosotros. Ya lo vi, ¿eh? Todavía no terminó de pararse. Porque es tan alto que se empieza a parar y no termina. Es tan alto que se empieza a depararse. Las noticias de hoy están presentadas. Ya viene picho estraneo también, ¿eh? Con Cetro Gar, renovar tus electrodomésticos es súper fácil. Aprovechá las cuotas súper bajas con las tarjetas de tu banco y disfrutá de tu casa. Mira. Home Sweet Home. Home Sweet Home. Con Cetro Gar, convertí tu casa en Home Sweet Home. Aprovechá hora 24 y hora 30 y llévate los mejores productos en cuotas súper bajas. Cetro Gar, fácil para vos. No, 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 noticias o no, 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 no. Muy bien, perros heridos y jardines destrozados. ¿Quiénes son los visitantes que tienen en vilo a vecinos de Nordelta? Son carpinchos que andan en manada y se apropiaron del barrio. Estamos viendo la foto. ¿Qué? Esos son los carpinchos, ya no son los vecinos de Nordelta. Se puede ver la foto de nuevo. Ahí está. Me mata porque en Nordelta tienen mil tipos de seguridad, helicóptero, garita. De repente un carpincho es contra el barrio, es hermoso. Dicen que los carpinchos ya pidieron representación en la junta vecinal. Y hay una foto que lo grafica. Es más, aparentemente quieren usar los mismos buses que llevan a los chicos a las fiestas clandestinas. ¿Cómo que estapan el título? No es que los carpinchos tienen en vilo a los vecinos de Nordelta. Los vecinos de Nordelta tienen en vilo a los carpinchos. Que estaban mucho antes que los vecinos de Nordelta. La verdad es esa. Nosotros estamos invadiendo su hogar y talando todos sus árboles. ¿Sabés qué? Un aplauso para los carpinchos. ¡Oh, bravo! Que venga el programa. Bueno, el escandaloso video de la bomba tucumana, bueno, dolor país, generó refugio entre sus fans. La bomba tucumana publicó un video manejando que generó indignación por lo peligroso. A ver, vemos el video de la bomba tucumana, señor director. No sé por dónde empezar, ¿no? ¿Qué peligro la moto entre los motivos más boludos para chocar? Número uno está hablar con la bomba tucumana. ¡Es tremendo! No me entero, está haciendo un reality la bomba tucumana. Ah, ¿no? Y sí, porque está con una cámara que la grava mientras ella manda saludos a otra cámara. No, pero además habla con los tipos afuera y dice, hola, ¿cómo se ha soltado el volante directamente? Es una mamushka de saludos directamente. No, perdón, lo de la moto. Las motos, los dos mirando para el costado, así en la moto. Le mandamos un beso, si es que sigue todo bien, ¿eh? Bueno, la travesura de los hijos de Germán Martitegui, qué tierno. Le sacaron el celular a su papá y realizaron una insólita publicación. Bueno, es la excusa que uno pone. El chef es padre de Lorenzo y Lautaro, que escribieron esto en su Twitter. A ver, ¿lo vemos? ¿Qué dice? Léemelo vos, este, ruso. Ah, loco. Léelo, léelo, ruso, a ver. ¡Loco! No, VIP, go, go, got, foto, go. Excelente. ¡Qué lindo! Tiene 8700 favoritos, es espectacular. Bueno, por suerte pudimos descifrar el significado encriptado del mensaje de los nenes, ¿eh? Lo tenemos acá. A ver. Vamos a verlo, señor director. Papá, no seas amarrete y serví unos porciones más grandes. Tenemos hambre, estamos en casa. No en tu resto, Lorenzo y Lautaro. Espectacular. Sí, señor. Y como en el momento, Carmen Marvieri. Un beso grande a Germán Martitegui, ¿eh? Bueno, un municipio organizó un concurso de disfraces para incentivar a los más jóvenes a vacunarse. Esto fue en una ciudad de México y fue como consecuencia de una campaña para incentivar la inoculación contra el COVID-19. Tenemos fotos, ¿eh? Para compartir. Acá piensan hacer... Ahí está, ¿ves? Hermoso. Sí, dependo de estos chicos. Acá piensan hacer lo mismo con políticos, ¿eh? Va a estar difícil. Hay algunos que ya no saben de qué disfrazarse directamente. Ahí está, vengo por mi Dino vacuna. Es divino, ¿podemos verlo? Es fabuloso, vengo por mi Dino vacuna. ¿Qué dices, señor? No me quiero, Dino, extinguir. Excelente. Igual cuidado con los disfraces, porque una vez yo me disfracé para una fiesta. Mirá. Claro, le digo, a mi mujer, ¿qué tal? ¿Qué tal me queda el disfraz? Me dice, bien, está bien, pareces una vaca de verdad. Le digo, no, no, es de Dálmata. Pobre Zul, chico, pobre Zul. Un beso a Piñón Fijo me hizo acordar que cuando se quería disfrazar de Fabián, cuando fue a la fiesta de disfrazer. Le pidió que vaya de Piñón Fijo, fue genial. Bueno, Silvia Zuller se separó de Martín Lema. A ver, chicos, avisen con tiempo, porque yo no sé, no me puedo responder. Yo no sabía que Silvia Zuller estaba de novia. Sí, no, yo sabía, con un petejo. Hace una semana dijo que se iban a casar. Su novio de, bueno, parece que no, su novio de 23 años le dedicó furiosos posteos. Un año de mentiras le puso el pibe. La mediática terminó su noviazgo con el joven 40 años menor y aseguró que él, que con niños se acuesta mojado despierta. El pibe está preocupado porque no sabe cuándo va a terminar de dedicarle posteos. Quedate tranquilo que la separación con Soldán fue recorta. Tranqui, ¿eh? Ya llega Facuto contra los mamones, señores. Pichu Estraneo, especial musical hoy, homenaje a Charlie García, ¿eh? Atención, Pichu, que está espectacular. Bueno, tenemos la efeméride de hoy que está presentada, por supuesto, viene un agosto lleno de escapadas. Y Norauto te ayuda a dejar tu auto listo. Neumáticos al mejor precio y en cuotas sin interés. Cambio de aceite a un precio increíble. Los mejores accesorios y servicio de taller con garantía de los especialistas de Norauto. Mira. Manténé tu auto como nuevo en Norauto. Aprovechá 10% de descuento en neumáticos y 12 cuotas sin interés. Combo cambio aceite con gel HX7 a un super precio. Baterías Moura, Mateo y servicios de taller. Todo en 12 cuotas. Norauto. Todo lo que necesitas para tu auto. El único respeto hacía que Tuzán confese a sus poderes sexuales, ¿eh? Los mortales. Ay, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Tengo la posibilidad de lograr la erección sin excitación por vías normales. Dale. ¿Qué dice, Roberto? Voy a aumentar la presión de sangre en distintas zonas, también en esas zonas. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Ojo que para mí fue en la cama que Tuzán inventó la frase, puede fallar. Qué grato es Tuzán. Bueno, aguante Tuzán. Llegó el momento, el momento de recibir a un grande, un mamón fijo de lujo que tenemos. De mamón. Ya está esperando Facundo Conte. No lo hagan de enojar, es lo único que les pido, ¿eh? Ahí viene con nosotros. Señores y señores, especial musical homenaje a Charly García. Con nosotros, Pichu. ¡Astradio! ¡Bravo, Pichu! ¡Qué amor! Devolví la plata. Está igual a quien, Ariel de Ráfaga está igual. ¿Quién es? ¡Es papo! Yo soy Charlie de Sui Gerenice. ¡Charly de Sui Gerenice! ¡Claro! ¡Papá, un aplauso! ¡Cey no more! ¿Eh? ¡Cey no more! ¡Cey no more! ¿Charly, te puedo pedir cómo está? ¿Te puedo pedir el paso de Luis Miguel, que hace siempre Pichu? Sí. ¿Y cómo dice? ¡Fuck you, cey no more! Vení, 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 vamos al piano. ¿Todo bien? Vamos al piano. Hola, Charly. Hola, Charly. Vení, vení. Por supuesto, le vamos a mandar un beso gigante a Charly García. Gigante. Que a veces, mira, el programa ha subido un video mirando el día que vino Benito Cerati. Sí, el más grande. Charly, te amamos, ¿eh? Sí, no hace falta ni aclarar que no es Charly, ¿no? No. Dale. ¡Papo! Vamos a arrancar con un poco de... Sí. Arrancamos... Ah, tenés la carpeta, querés sacarla. Sí, y la carpeta. ¿Y la carpeta? ¿Y la carpeta? Y la pena, descansé. Acá está la carpeta, lo que pasa es que es negra ahora, sácala. Esa es la negra. Ahí está, ahí está. Sí, no la había. ¿Y Candela? ¿Y la moto? ¿Y la moto? Bueno, escúchame, ¿cómo estás, Charly? ¿Bien? Bien. Bueno. ¿Cómo estás vos? Yo bien, creo, no sé, tendría que preguntarme a mí mismo. ¿Vos sabías que el inventor de la toalla era un tipo muy seco? ¿Le gusta ese tipo de humor? ¿Tenés alguno así cortito, bobo, pero con sumado? Ese mono, ese mono, ¿es tuyo? Sí, mío. Perdón. Es muy inteligente. Para los que, claro, para los que seguían... Es muy bueno. Es muy bueno, claro. Es un bobo inteligente. Los que seguían de Lutia entienden estos chistes. Es un bobo inteligente. Sí, ya te escuché, carajo. Sule, sule, mal, mal. O me gase tú, mal. ¿Qué tienen los anteojos? Seguridad, lléveselo. Dale, vamos. Seminare, ¿puede ser? Claro. Te puedo pedir, porque yo sé que adentro está Pichu, ¿te puedo pedir otras voces en el medio? Sí. Bueno, voy. Acá me hacen serie, ¿a qué? Ahí voy. Ahí voy, sí, perdón. Digo. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a ser mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá. Pero nunca te encontrarás. Al escaparte. ¡Viene, Vicentico! No hay fuerza alrededor. No hay emociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Eduard, Eduard, Eduard. Porque estamos en la casa, en la sensación. Muy lejos del sol, señor. Te doy pan, ¿quién es sal? Que la nuca te voy a dar. Quiero por lo que me piden. Quiero y Dios, ¿quién es más? Es que nunca comprenderás. Nunca vas a comprender a un pobre pibe. ¡Ricardo Montané! Esas motos que van a mil. Solo el viento te hará sentir. Te quiero en mi equipo. Nada más. Nada más. Dios te bendiga. Bendición. Si pudiera sorrir al nube. Vamos, Pichu. Frente a mi hijo. Sé que tu corazón diría que sí. ¡Sí, amor! ¡Rock and roll! Pichu, Pichu, Pichu. Sí, sí, sí. ¿Sí qué? ¿Sí qué? Sí, señora. ¿Te apagó? ¿Por qué? Para cantar. Ah, para cantar. No entendí. Pero era... ¡Mirá cómo te venía! ¡Mirá cómo te venía! ¡Mirá cómo te venía! ¿Vos sabés qué? Ahora me volví a escribir Oriana Jujo. Pero vos lo que más te gusta es... ¿Vos sabés qué? Mi mamá me dice... ¿Qué dice, Pichu? Y la loco. Escucha, ¿tenes algún chiste cortito? ¿Cortito? Sí. Como beso de marido. ¿Qué dice? Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. No me da cir. No me da cir. Dale. Mirá. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés un chiste? ¡Machete! Tengo machete. ¡Charlie! Tengo machete. ¡Macharlie! Sí. Tengo chiste. Escuchá este. ¿Qué hace la kinesióloga? Sí. La pregunta es, ¿qué hacen los kinesiólogos en sus ratos de ocio? Excelente. Ya está. Buenísimo. Excelente. Ocio. ¿Entienden? Humor inteligente. A ver, ¿otra? Sí. La mamá de un japonés. Esponja. Es absorbente con su hijo. Excelente. 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 Humor inteligente. Inteligente. Esponja. Después te manda un telegram. Sí. ¿Vamos con No voy en tren? Sí. Vamos, Charlie. Vamos. Seguro por arriba. Seguro por arriba. Seguro por arriba. Facundo Conte, señores. Facundo Conte. Medalla. Para vos, Facundo. No voy en tren por el avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. Homero. Porque no hay nadie que en mi piel resista. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni las revistas. No veo ya nada que no pueda ver. Vamos, Charlie. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. Cuatro Larillos. Lucas Fribulisto. Excelente. Quedó bien. ¿Todo lindo? Todo lindo, ¿no? ¿Querés que te cante alguna fuera de repertorio? Sí. ¿Cuál? Zule, zule, blele, blele, blele. ¿Guarani? Te iba a decir que... Eh... Eh... Vamos a vocalizar con guarani. Una más. Dale. Va. Eh... No, quiero decir que Oriana Junkon me mandó otro mensaje de nuevo. ¡Ay, te amo, Doro! ¡Auchis! ¿Estás esperando este momento? Quiero que me peguen el seracola como el burrito del Shrek. Quiero que seas el pajarito de mi Angry Bird. Por favor, bata. Se lo digo en serio, bata. Porque no tengo... ¿Quiere que...? No tengo otro traje. Quiero que seas mi Lord Farquaad. Y me lleves al muy, muy lejano. Sí, mamá, no hay explicación. Es así, o sea... Es lo que hay. Raguña las piedras para ir un poco más arriba. ¡Uy, qué lindo! Ahí está, para levantar. Para levantar. Ahí está, ahí está. Pero es histórica. Es temazo. Es un temón, por Dios. Que nos mira, le mando un beso, porque es el más grande. Sí, es el más grande. Este aplauso para Charlie García. Fuerte el aplauso, es el más grande. Vamos, vamos. Y esta es histórica. Sí, señor. Si la habremos cantado, dice... Detrás de las paredes Que ayer se ha levantado Te ruego que respires todavía Y en la vida A puso mis espaldas Y espero que me abraces Atravesando el muro de mis días Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras y rasguña las piedras a mí. Ahora viene el baiano. Apenas perceptible, ya me la vea. Escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock, de rock and roll. Y sacude un poco las paredes. Ya ven, compadre, la plantea ahí. Hiciendo las preguntas de tu voz. Vamos, Charly, Charly, Charly. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Y rasguña las piedras a mí, Xero por Rotarol. Ok. ¡Qué lindo! Bindo tema... ¿Ok qué? Ok, terminó. ¿Otro chistecito? Ishmael. Ishmael. Uno chiquitito. Unos chiquititos, sí. Sí, tranquilo, lee todos los que quieras. Este... Sí, no, justo un primo mío puso una... ¿Por qué lo tengas notado? Un primo mío puso una casa de traumatología. ¿Ah, sí? Pero quebró a los tres meses. Ah, excelente. ¿Y él, Ustier? Bueno. Un borfino. ¿Querés hacer Demoliendo Hoteles? ¿Querés hacer... ¿Nos siguen pegando abajo? ¿Cuál querés? Sí. ¿Sí? ¿Cuál de las dos? La que vos quieras. ¿Querés hacer esta o la otra? Sí, me dice. La que vos quieras, elegí vos. No, la que vos quieras. Bueno, vamos con Demoliendo Hoteles. Demoliendo Hoteles. Ah, sí, señor. Arriba. Bueno. A ver esa palma. Con esto nos despedimos. A ver, arriba. Que se vive Facundo. Para vos, Facundo. Que hay lo mejor. Yo que nací con vida. Yo que nací sin poder. Yo que lo sé por la libertad. Y nunca la pude tener. Yo que viví tres franquistas. Yo que morí en el altar. Yo que crecí con lo que estaba bien. Pero la noche estaba todo mal. Y ahora pasó el tiempo. Y ahora pasó el tiempo. Demoliendo Hoteles. Mientras los globos juntan los cabecas al rey. Y ahora pasó el tiempo. Demoliendo Hoteles. Mientras los chicos allá en la esquina pegan carteles. Eso. Eso. Y ahora voy. Aguante Charlie, loco. Eso. Aguante Charlie. Y aguante Pichu. Gracias. Gracias por todo. Me mata las flores en el bolsillo. Es que así estaba cuando se despidió de Sui Generis. Es que la realidad es que está todo idéntico, ¿no? Sí, sí. Con la despidida de Sui Generis. Es el look de cuando se despidió de Sui Generis. Sui Generis. Sí, bueno. Igual esto lo vamos a decir en serio porque lo hemos dicho hace un ratito también. Charlie, sos el más grande. El más grande. Lejos. Es una manera de traer un poco el espíritu de tus temas. Con todo respeto y con muchísimo cariño de este grande que lo queremos un montón. Con Pichu Estraneo. Gracias. Señores. Pichu, soy la más grande. Vos. Grosso, 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 grosso. Perdón, ¿te pone Luis Miguel? Tomá el centro del escenario, por favor. Tomá Luis Miguel, vale. Ahí va, va. Hoy nos hizo la cañita. Vos. Y como ella, y como yo la misma está, el censo está. No. Pichu Estraneo, señores. Sí, fue. Bueno, nuestro invitado, Facundo Conte, está presentado. Pichu Estraneo, es un honor que esté hoy con nosotros, de verdad. Atom Protect, elimina coronavirus, cepa delta. Vamos protegidos con la mascarilla de todos los argentinos. Atom Protect, elimina cepa delta. Atom Protect, calidad que nos cuida. Conseguilas en www.atomprotect.com. Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa delta. Volvemos a disfrutar cuidados. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, elimina cepa delta. Atom Protect, calidad que nos cuida. Señoras, señores, tenemos un invitado olímpico, medalla de bronce, parte de la historia del volei argentino. Grosso, porque nos tuvo en vilo ahí de madrugada, cualquier hora, desde Tokio, ya está la Argentina. Yo no lo vi en ningún lado. Lo vas a ver acá los mamones, lo vamos a presentar cantando, Silvina. Como que respondes, ¿eh? Of course. ¡Esa! Si es del uno al diez yo le pondría un once, un voleibolista de oro, plata y bronce. Igual que su viejo, él es un guerrero. Por eso le dicen que es el heredero. Facundo Cote, Facundo Cote, un deportista de toda la gente. Facundo Cote, Facundo Cote, está más bueno que un feriado puente. ¡Vamos, fuerte el aplauso! ¡Vamos! Pero sabés lo que tiene cara de buena persona encima. ¿Cómo andas, maestro? ¿Todo bien? Muchas gracias por la canción, me encantó. No, por favor. ¿Cuánto me dís vos? Bueno, con zapatillas, dos metros. ¿Y con Taco Aguja? Y uno, dos diez, dos ocho, depende. ¿Defilamos? Porque acá se desfila, acá, ¿eh? ¿Se desfila? Pero desfilamos, desfila todo, ¿eh? No es mi fuerte. Imaginate que no será lo mío tampoco, ¿no? Vamos, desfila. Facundo Cote con nosotros en los mamones, señores. ¿Cómo me queda, eh? ¿Cómo me queda, mamá? Me queda justo, espectacular. Ponete incómodo, Facu. Fuerte el aplauso, Facundo Cote, señores. Buenas noches. Te perjudicaste al lado. ¿Eh? Te perjudicaste. No, me beneficio al lado del que me voy a perjudicar. Bueno, Facu, tranquila, Silvia, tranquila, que todo va a estar bien. Vamos a hacer el programa tranquilo, nos vamos a calmar. Me gusta arrancar al hueso. ¿Vamos al hueso? Vamos. Al hueso, Facundo Cote, vamos. Bueno, es verdad que tenías, claro, el ritual del sake, ¿no? Una cábala que tenías en Tokio. Evitabas pisar la faja de cancha y especialmente las líneas de los aros olímpicos, ¿no? Y fue algo así, sí. Sí. Sí, sí, sí. Fue surgiendo, en realidad. No es una cábala que tenías, sino que en un partido sentí no pisaba más. Pero una vez pisaste mierda y de repente, no. No, no, no. Simplemente que veía los aros ahí y dije, no los puedo pisar. ¿Pero por qué? Si no es necesario. Por ejemplo. O sea, como una forma de honrarlos. Ponele que las líneas, o sea, ¿cómo sería? No pisás las líneas. Sí, no piso, claro. ¿Cómo que vas? Pero estás jugando y te vas mandando, ¿entendés? Y no, yo tengo pasos más largos igual. Sí, me imagino. ¿Podés mostrarme tus pasos largos? Claro, porque el mío es un poco como desordenado, ¿no? Hago uno por baldosa. Claro, uno de esos, tres nueve. ¿Vos viste que pare... ¿Se acuerdan los top toys? Soy un top toy a lo de la versión. Un Playmobil. Un Playmobil. Bueno, escúchame. ¿Vos volviste de Tokio cuándo? Volví hace ocho días. Está bien, hiciste la cuarentena que tenías que hacer. Exactamente. ¿Y es que es tu primera salida esta? Es mi primera, mi segunda salida. Segunda salida. Bueno, la primera no te quería preguntar. Pero la segunda... La primera es donde quisieran estar todas y todos, ¿no? Ah, no, ojalá. Ojalá, ojalá. No, no, tampoco, tampoco. Pero ¿cómo te puedo preguntar? Porque allá, ¿es verdad que había camas de cartón? Había camas de cartón. Sí, exactamente. Y fue un dato espectacular. El tema es que fue utilizado para llevarlo al lado más... Claro. Sexual. Sexual, sí, erótico, interesante. Pero la verdad es que todo estaba hecho... De hecho, las medallas están hechas de... ¿De cartón? No, sí, claro. Un bajón. ¿Te imaginás? ¿Medallas de cartón? Claro, no, no. Pero ahí están las camas. Mirá, Tokio 2020. ¿Pero eran de cartón posta? Acá las tenés también, ¿eh? Eran de cartón posta, sí. Acá las tenés en el monitor. Ahí está. Y que no eran nada cómodas, me imagino. No, eran cómodas, los colchones eran cómodos, eran largas. Les habían agregado al final un colchoncito más. Ah, porque ahí va tu brazo nada más. Claro. Sí, bueno, eran muy angostas. Eran angostas. Bueno, la idea era no sumar a nadie, porque había un poco de eso, para evitar el contacto. En realidad no, pero sí, sí. Eso era más interesante por ahí. Y si no, ¿por qué era? Ahora te pregunto el señor. Y porque la Villa Olímpica está hecha, digamos, son edificios nuevos. Sí. Que después se van a vender. Entonces los ambientan, digamos, casi todos iguales para que entren seis por habitación. Ok. ¿Y vos con quién estabas en la habitación? Yo estaba con Solé, que teníamos una habitación dentro de un departamento. Sí. En otra habitación está... ¿Bruxa? No, 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 duerme. Es un gran compañero porque es silencioso, está durmiendo. Está bien, está bien. ¿Y vos qué sabés de cómo sos durmiendo? ¿Te dijo algo o no? No, y cada tanto, en otro viaje teníamos las camas más cercas y después de un poco, viste, como que un manotazo. ¡Opa! ¡Claro! ¡Clega! Claro, te das cuenta que se va y, no, bueno, te das vuelta. ¿Y cómo es la vida en la Villa Olímpica? Porque, digamos, uno mira, no sé, yo solo escuché a Bonadeo, ¿entendés? Pero digo, ¿cómo es ahí adentro, el mundo, digamos? ¿A qué hora te levantabas? ¿Cómo era un día allá en Tokio? Dependía mucho de los días, de cómo era el partido, si había sido tarde. Algunos partidos, bueno, fueron a la noche nuestra, que era la mañana acá. Sí, sí, nosotros, yo por mi amor al volei, me levanté temprano para ver el partido. ¡Qué grande, vamos! Por primera vez en la vida. Primera y última, capaz. No, no, bueno, si seguís jugando, porque soy muy fanático. Me llegaban fotos de posteos de Twitter. ¿De quién? De cariño, así que gracias. ¿Mios? Claro, sí. Sí, bueno, hubo uno que fue un poco fuerte, pero después lo pueden rastear en mi Twitter. Bueno, pero está todo bien. Si volvamos a la Villa Olímpica, la producción siempre me va a atraer a la realidad para que yo me poste bien. Bueno, contame eso, porque, ponele, cuando vos volviste ya, ¿todavía te dolía el cuerpo o no? Me duele todavía. ¿Te sigue doliendo? Sí, sí, sí. Es impresionante eso. En algunas partes, sí. Y sí, porque... Y es que también tomamos muchos antiinflamatorios, la acumulación de partidos y después la adrenalina hace que todo pase, pero en cuanto se va la presión, digamos, que estábamos viviendo, baja todo junto. Y ese momento, digamos, cuando termina el partido, vos mirás, no sé, si la pantalla o qué, digamos, ahí le ganan a Brasil, medalla de bronce. ¿Se puede escribir en palabras? ¿Se puede decir qué se siente internamente? ¿Cómo fue ese momento? Fue una... una alegría increíble, pero por ahí grito todos los puntos igual, como un sacado, pero el último fue como, claro, fue como más... Fue de alegría más que de arengue, digamos, de grito. Sí, sí, pero eso, vos me tenías metido, los últimos puntos, ¿cómo se dice? ¿Puntos? Puntos. Está bien, gracias. Corríjame, ¿eh? Pues yo al vestuario le digo camarín, ¿entendés? Claro. Pero en ese momento, no sé, se te vino la imagen de alguien, pensaste en alguien, o sea, te nublaste, cuando termina el partido y ya está, o sea... Alegría máxima, alegría y basta, era ir a abrazar a mis compañeros que habíamos logrado algo que creíamos posible, pero a la vez sabíamos la dificultad que eso significaba y era ir a abrazarse, primero con Losser y De Checo, que hicieron el último bloqueo justamente, y después con el resto, ellos se quedaron en el piso ahí, y yo fui y me tiré encima de los demás. Sí, total. Mucha, mucha alegría, la verdad. Y se repite la historia de tu papá, es una obviedad, ya lo sabemos, pero es interesante escucharte, contarlo, narrarlo, digamos. Tu papá le ganó a Brasil, ¿cuándo fue, en qué año fue esto? 88. En 88, y también llevaron el bronce. Exactamente, en las Olimpíadas de Seúl, justamente, también, si le queremos agregar otro más, otro detalle más, en Asia también, Olimpíadas del 88, yo no había nacido, y bueno, nací, y estaba allá la medalla de bronce también en casa. Es verdad que la tuya... Tres, dos, contra Brasil. Ah, ahí lo vemos, mirá, ahí tenemos la imagen de cuando Hugo está recibiendo, ahí está, la medalla. Ahí está. Qué loco, ¿eh? Es verdad la historia que dice que vos ibas al cuarto de vez en cuando, agarrabas la medalla de tu papá y te la ponías. ¿Qué edad tenías? ¿Y? Y era chiquito, no sé, nosotros, cuando eso pasaba, teníamos ocho años. ¿Chiquito para vos qué es? Porque medís tres metros. Chiquito de edad, viste, que al principio no sabe alto o grande. ¿Ibas y te ponías la medalla de tu papá? Sí, sí, me ponía la medalla y nada, qué sé yo, festejaba. ¿Y hoy es verdad que la llevas a todos lados, la tuya? La llevo a todos lados, sí. ¿Y acá la trajiste? La tengo puesta, la traje. ¿En serio? Sí, sí. ¡Eh! Es lo más cerca que voy a estar de una medalla. De hecho... Es lo más cerca que voy a estar. De hecho, está golpeada la medalla, está golpeada porque... ¿Por qué? Y porque las tengo mucho encima. Y los últimos días fueron de festejos, poco menos... Pero esos golpes tienen que ver... A esa, ¿no? Ahí está, sí, mostrála ahí, mostrála ahí, dale, dale. Ahí está, la medalla es impresionante. El aplauso para él y para todos los muchachos que trajeron esta medalla. Gracias, ¿eh? Que la dejes. Ha tirado la camiseta. Y hay que decir algo, Facu, y te lo quiero preguntar también. Ya lo hablamos el otro día en la radio, que te agradezco. Los dos, las dos notas. Che, avíseme, hágame acordar de esto, ¿eh? Sí, no olvides. No, no te preocupes. Si te digo una cosa, nadie te va a hacer acordar. Ahí está, mirá, está. Le hice la medalla. Ah, le hizo la medalla a Norberto, está bien. No, digo que es gruesa aparte. Sí, es muy pesada. No, fuera de contexto fuerte. No, no, pero pará. Igual hizo que es gruesa, hizo así. Sí, así, así. El concepto de Luisa para Silvina es judero. Bueno, la llevas a todos lados. ¿Estás bien, Gaby? Me hizo reír. Vamos, vamos. No, o sea, lo que me mata son las marcas, digamos, de la medalla, que son esos golpes, que hago un paralelo con el dolor que todavía sentís en el cuerpo. Hay un poco ahí una metáfora, ¿no? O sea, no fue tan fácil todo. Vale la pena, no, no, para nada. Fue dificilísimo. Creo que fue un torneo hermoso, justamente, también, a nivel emotivo para todos. Sí. Porque los partidos eran todos muy tirados hasta el quinto set, no sabiendo si uno gana, el otro pierde. Es como que todo muy emotivo. Y haberlo sudado durante, algunos de nosotros, mucho tiempo. Sí. Yo entré en una selección mayor cuando tenía 17, 18 años. 17, habías, primero, en un momento jugaste, y el director técnico era tu papá, ¿o no? Sí. En el momento sentías el peso de ser el hijo del heredero. De hecho, tengo entendido que no querías que te acompañe a ningún lado. Sí, sí, sí. Cuando era chico, porque sentía también que quienes me rodeaban, tal vez me miraban o con bronca, o al revés. Claro, con envidia. Claro, vieja, vos quedate en casa. Yo con lo mismo, con Gaby no voy a ningún lado. No, porque despierto admiración y la gente... Con envidia. Javier, escúchame. Pero no me gustaba, nunca me gustó aprovecharme de eso. Me gustó siempre pisar, digamos, como Facundo. De hecho, las remeras en Europa, los primeros años que iba, en vez de ponerme Conte, me ponía Facundo en la camiseta. Ah, mirá. Y el peso, entonces, sí lo sentiste en un momento, ¿no? Sí, sí, muchísimo. ¿Y cómo lo llevaste? A mí lo siento todavía, no hice terapia en ningún momento. ¿Tú qué hiciste terapia? No, no, no. Bueno, pero la sacaste bien. Sí, sí, la hice de metal, la terapia. Sí, sí, te salió gratis la terapia. Eso bueno. Más o menos. Escúchame, ¿en cuántos países viviste? ¿En qué países viviste? Viví en, bueno, en Argentina, viví en Italia, unos cinco años de jugador, digamos. Sí. Había vivido ya ocho años. ¿En Italia dónde jugabas? Jugué en Bologna, en Catania, en el sur. ¿Sabés italiano? Obvio. Sí, 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 viví mucho tiempo. La bolognesa vive de ahí, ¿no? De Bologna vive. De Bologna. Allá esa bolognesa vive ser rica. Tiene un poco de respeto, por favor. Pero debe ser rica la bolognesa. Pero no lo que pensás en la comida, trajo la medalla de bronce, cabrón. El tipo vivió en Bologna. ¿Entendés? Es donde inventaron. Sí. Que es el Raúl en Italia. Acá me pide la producción, no es una cosa mía, pero ¿podrás hablar un poco en italiano? Ah, mira. Cierto. ¿No se vamos a hablar de italiano? Te amo. Listo, chau. No te lo podés creer. Te amo que digas. ¿Puede conducir Rosín de repente a partir de ahora? ¿Qué otros idiomas sabés? Portugués. Aprendí, sí. Jugué los últimos tres años, jugué en Brasil. En Brasil. Exacto. ¿Cómo sería un poquito en portugués? En portugués, a gente puede hablar a montaje, no tiene problema. También. Se hace silencio, ¿viste? Nadie más habla. Que no lo podemos creer. Qué vergüenza. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Hay algo que lo hablamos en la radio y que de verdad me parece importante, más allá de todo eso, no hace falta ni aclarar nada. Realmente es como el chabón vino, sex symbol de los Juegos Olímpicos para todo el mundo, es así. Ahora, ¿cuánto te pesa eso al lado del logro, de la hazaña tan grande que es, por ejemplo, traer una medalla de bronce? Que te diga, no, 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 que te va para junto a Conte. Que nos pasa naturalmente, pero digo, ¿cuánto te pesa eso? Nada. Nada. Nada, nada. La verdad que es, o sea, sí, es lindo recibir cariño, pero creo que el, el cariño recibido por la parte deportiva o emotiva que justamente hicieron, eso me significa muchísimo más porque es quien soy y no solo como me veo. No, además, a ver, lo que quiero. Que es mérito de mis padres, además, no es mérito de mí. Total, bueno, y Tiso te iba a decir, hay una imagen que es hermosa, que es el abrazo tuyo con tu papá. ¿Lo tenemos para compartirlo? ¿Lo tenés? ¿Estará? Sí, bueno, lo vamos a ir buscando mientras, ahí está, ahí está, mirá que lindo. Un abrazo eterno. ¿Se dijeron algo ahí, Pacu? Yo solo lloré. No. Yo solo lloré, le dije, lo logré. Lo logramos. ¿Y él qué te decía? Y nada, grande, ahora me vas a prestar la medalla, vos a mí. Qué lindo. Y sí, ese fue el momento que las emociones pudieron aflorar. Aflorar, exacto. Y en el medio, porque este es el final del cuento, el final de la película, ¿en el medio te decía cosas tipo consejos, puteadas, no sé? No, siempre fue muy... Va, en realidad con el tiempo. Porque iba a decir ubicado, pero lo ubiqué, lo fui ubicando con el tiempo, claro. Al principio era un desubicado. Era un desubicado. Iba a decir ubicado, pero un desubicado, claro. A medida que fue pasando el tiempo era como que, escuchá, viejo, a ver, no tengo ganas de hablar ahora. Hablamos en otro momento. Si me van a decir tal cosa, porque en algún punto lo tuve como mi voz, ¿viste? La vocecita que tenés acá de la conciencia. Y claro, sí. Porque a nivel profesional, bueno, me ha ayudado muchísimo a sobrellevar un montón de situaciones y aprender de situaciones que yo no había vivido, pero bueno, hoy ya las viví. Este fue mi tercer Juego Olímpico. Entonces, bueno, hasta acá, ya somos grandes. Sí. Ahora hablando de los familiares, cosas que uno en el momento putea y después termina entendiendo, ¿no? Te pariste un mundial porque tu familia quería que, no sé, termine la escuela, los estudios. Exacto. Sí, mis viejos, lo que siempre me dijeron es, vas a pasar sobre mi cadáver si querés dejar la escuela. O sea, lo que vas a hacer, sí o sí, esto es obligatorio. Entonces, llegó un momento en que yo tenía demasiada falta, jugaba en mi selección y en la categoría siguiente. Claro. O sea, más grande, digamos. Tenías que elegir un mundial de dos, ¿o no? Exacto. Digamos, los dos mundiales, yo estaba convocado para los dos, pero me dijeron mis viejos elegí porque te vas a quedar libre. ¿Y él cómo fue en su vida, digamos? ¿Él se perdió algo que, por el piste, que es como que uno aprende de su vida y va, no sé, ahora te voy a preguntar a vos como futuro papá, ¿cómo serías con un bolisita chiquito? Sí. Es raro, porque en aquel momento no, yo lo odié, salió... ¿Lo odiaste? Sí, sí, sí. Los odié, ¿no? Claro. No vamos a ser solo mi viejo responsable de esto, pero... Vamos a aclarar que eso ya se te fue, ¿no? Sí, 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 100%. Es más, lo entendí, lo entiendo hoy muchísimo más. ¿Y si tuvieras, te gustaría ser padre? Me encantaría. Sí. ¿Y cómo serías vos como padre? ¿Te imaginás? ¿Como un nudo o como...? No, un poquito más blando. Un poquito más blando. Más blando. Sí, sí, sí. Un poquito más suave. Sí. En algunas cosas. ¿Cómo manejás la... O sea, los Juegos Olímpicos tienen una cosa. Son como, viste, fuego de artificio por un momento. Digo, lo que lograste también es como exposición total. O sea, sos famoso. Sí, igual se pasa también. Está todo muy fresco. La cara está muy fresca. Por ahí, si voy gritando por la calle, capaz que me reconocen más. Ah, por el... ¿Podés petejar un tanto esa cámara? Porque... No, no, no. Es que muy natural. Yo soy mucho más tranquilo en mi día a día. Entonces... Sí, yo también. Tenemos cosas en común, ¿verdad? Sí. Pero vos no vas con la medalla por la calle, cogiendo por la duda que no te reconozca. Este soy yo, papá. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Tengo la medalla. ¿La llevás así puesta? No. No, no, no. Nunca. No, no, no. Es que la... O sea, la llevo para mostrarla porque estoy muy orgulloso de... Obvio. ...del logro y además porque... Me matan a Roberto Loso con la medalla. Me vuelve loco. Es buenísimo. Es buenísimo. Escuchame, pero sentí la diferencia de tipo salirse a la calle y pasa eso. Sí, sí, sí. No hace falta que peteques un tanto. Sí, sí, sí. Se siente más sin... Por ahí me saco el barbijo. Claro. Y es muy lindo, es muy lindo. Muchísima gente, mucho cariño, justamente. Total, total. Como decía, la gente se despertó, vio los partidos, se emocionó. Pasó eso. A cualquier hora llorando, tal vez, muchos emocionados. Sí. Con ganas de... Bueno, ni hablar de las redes sociales que explotaron en el sentido de muchísimo mensaje. Vuelvo a pedirte perdón por esos tweets. Podemos compartir, vamos a hacerle un regalo a Facundo. Va, en realidad, suscribo, da al pie. Escucha. Está presentado esto, pero es un regalo para vos. Es como un compendio de tu historia, de tu carrera. Es un regalo que te queremos hacer. Está presentado. A esa cara la conozco. Estás con ganas de renovar la casa con crédito argentino. Podés entrar ahora a la web y llevarte hasta 200 lucas, potas. Chao, me voy para allá. Mirá. A esa cara la conozco. La típica cara de renovar la casa. Y ya sé cómo termina. Subiendo fotos a las redes con su parrilla nueva. Y ¿sabés por qué lo sé? Porque se lleva un préstamo en el acto. Crédito Argentino te da una mano. Soy Facundo Conte. Soy jugador del seleccionado argentino de volei. La pelota la tuve siempre entre las manos. ¿La primera pelota de volei en qué momento apareció? Desde el momento que nací. ¿Qué haces, viejito? El hijo de Sonia, como dicen en Concordia. Los viejos que tengo siempre me apoyaron en todo. Y después se fue dando la decisión mía. Había nacido para hacer esto. Conte. Unstoppable. Hoy que estás esplendida y que todo lo iluminas. Vemos un paseo. Vuelta por el universo. Ahí va Murilo por el saque para yo. Por ahí, está medio al palenque. Para. 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 En los viajes, ¿qué onda? ¿Cómo? Si salimos de la profesión, ¿cómo te definís? Es inquieto y alegre. Me gusta mucho la danza. Vuelta por el saque. Vuelta por el saque. Desde los 16, jugando, entrenando, jugando, entrenando. Cosa que no cambiaría porque me trajo a donde estoy. Luciano, Luciano con el heredero, el heredero, el heredero, el heredero, el heredero, el heredero, el heredero. ¡Sí, boludo! ¡Vamos a Argentina! ¡Vame! Quiero que me den la medalla allá. Facundo Conce. Jugaba con la mía, la... Me dijo, voy a jugar mucho con la de él. Me siento 100% argentino y mi lugar es este. Vamos a Argentina, cara. Lo importante es estar convencido de uno mismo para llegar allá. A un cierto nivel es importantísimo estar seguro de uno mismo y creer en uno mismo. Creo, ¿no? En la diversión, en el deporte, que lo hago para divertirme, porque me gusta, porque lo amo. ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Un aplauso a todos los hombres, señoras y señores! ¡Broso! ¿Saben qué? Entre los 100 jugadores más influyentes del mundo. Así fue, ¿eh? En esa lista te apuesto. ¡Broso! ¡Sí, vamos! ¡Más fuerte, loco! ¡Aplauda, mierda! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Groso, groso! ¡Groso! Es una locura, es impresionante. ¡Qué lindo que se haya transmitido de esa manera! Es increíble, porque nosotros vivimos... ¿Sabés qué más? Perdón, nadie, termina. No, terminé. No, no, te quiero decir que en un momento particular del mundo, del país, sos un orgullo, por supuesto, pero además sentís eso, ¿no? Fue como una caricia, digamos, a toda esta patria, lo que pasó con ustedes. Sin duda, sin duda, sin duda. Es un momento que todos estamos viviendo difícil, y el país y poder, justamente, eso es lo lindo del deporte, creo, que es lo invaluable y lo que tendría que utilizarse más justamente para poder crecer, porque el deporte mueve, nos unifica, la selección, más que nada nos unifica, es el único momento en que todos nos ponemos la celeste y blanca. Y el espíritu de equipo también, ¿no? Digo, sin bajarle el precio a los deportes que son individuales, pero esta cosa de equipo, esta cosa de ir juntos. Los Juegos Olímpicos tienen eso de hermoso, es que la delegación es un equipo de Argentina. O sea, después está cada deporte y todo, pero nos vestimos todos en los momentos comunes con la misma ropa y compartimos toda esa vivencia, entonces eso creo que lo hace más especial. Hablando de este momento del mundo, ¿cómo es jugar en una cancha donde no hay gente? Durísimo, durísimo. Fue un aprendizaje porque al principio, qué sé yo, yo por ejemplo siempre cuando entro a un estadio me imagino el del quilombo. Escuchabas a tu papá relatar, básicamente. Exacto, exacto. Cuando entramos a la cancha y vimos el estadio, que era un estadio alucinante, uno de los más hermosos en los que jugué, y pensaba, bueno, así, tal cual como está ahora, es como vamos a jugar, porque por lo general lo ves a la mañana y después lo ves a la noche y es otro lugar lleno de gente. Pero fue un aprendizaje encontrar la motivación tal vez o ese fuego que te nace cuando hay gente que no necesitas casi entrar en calor porque ya te estás, el corazón te late. El público te hace euforia. Exacto, tremendo, una motivación increíble, una euforia, entonces hay que generar eso desde otro lado. Sí, pero es real que escuchabas a tu papá relatar, no es una metáfora. Sí, sí, en realidad a Montesano lo escuchaba, porque mi viejo comentaba y en el momento que teníamos la pelota, por ejemplo, para sacar, o ellos también, que es el momento en que más silencio hay en la cancha. Ahí se escuchaba, ahí va el heredero, algo a paracete, algo a paracete. ¿Te ponía nervioso eso o no? Alguna vez me molestó. Sí, claro. Me molestó. De hecho, verré el saque, pero no porque haya errado por eso. Ahí va el heredero, ay, perdón, ahí me voy a dar. No porque haya errado por eso, pero está todo tan silencioso que es como que te llamen en el momento que estás haciendo. Claro, claro, como estás en el banco y te llaman de la caja, tal cual. Exacto, fue raro. Es verdad que cuando saliste del camarín, digamos, del vestuario, es un dato que me llegó. Pero una vez que ganaste la medalla, que yo, cuando saliste, saliste afeitado, ¿puede ser, del vestuario? No, en realidad cuando llegamos a la villa. Ah, ¿es una promesa o algo? No, es una cuestión de sensación porque cuando juego he probado muchas veces a afeitarme. No estoy acostumbrado a estar con esto. No, claro. Con el micrófono. Sí, es raro, es raro. Sí, quiero que estés cómodo. Aparte me tiré el cable, siento que estoy hablando así. ¡Claro, no! ¡El cable no! ¡Claro, no! ¡La altura es la baja! Lo voy a hacer un poquito más, claro. Que te cae la cabeza. Y no, cuando llegué, los torneos, muchas veces tenemos varios partidos seguidos y no me afeito, no me gusta afeitarme. Siento que estoy rompiendo con un equilibrio que tengo, pero de sensación. No cábala. No, no es de cábala, es una cuestión de realmente sensación. ¿Tenés alguna de estas cosas también, otras más en la vida, así medio raritas? Sí, no sé, no pisaba líneas. No, no pisar las líneas, claro. Porque no es algo rarito, porque creo que mucha gente lo hace. Sí, bueno, pero puede ser un toque, de repente. En la calle no va saltando las líneas. No, no, no. Solo cuando se puede, qué sé yo, no la piso. Ah, si podés lo evitás. Qué sé yo. ¿Tenés alguna otra cosa así, medio de, no sé, fijarte 20 veces la llave del gas? No. No, no, no. Nada de eso. No, me lo olvido y ya. Nada de eso. Ya que estoy pensando el cable del micrófono, no es que te queda corto. No hay ningún cable para vos. Tan largo, claro. Claro, ese es el problema. De hecho, estoy tirando acá y me estoy levantando de atrás. No hay más largo. Es bueno. No hay más largo, no hay. Exacto. Escuchá, tenemos un saludo sorpresa. En un rato vamos a hablar, no porque me interese, sino porque está en rutina, unas fotos que hay, estás medio en pelotas. Opa, opa. La campaña. Después lo vamos a ver, pero vamos a lo lindo. Ahora, de verdad, saludo del gran Hugo para vos. Está presentado a vos y te digo, deporte, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Jay Mamón, no. Gaby Yur tampoco. Facundo Conte, claro. Y también Dash, porque tiene todo lo que necesitas para practicarlo. Aprovecha seis cuotas sin interés y envío a todo el país, señor locutor. Claro, Jay, conocelos en Instagram, en arroba tienda Dash y en su nueva tienda online, tiendadash.com.ar. Dash, tu deporte, tu vida. Mirá. Siempre con el telefonito. Vamos a correr un poquito. No, después. Después. Mirá cómo aprendí. Gracias, Dash. Ok, pa. Ganaste. Dale, vamos. Bueno, esta es un poquito más fit que la mía que yo tenía recién. Los tipos cambiaron, pero la que ganaron la medalla en Tokio. Así que quería mandarte un beso gigante. Muchas felicitaciones y gracias por dejarme compartir con vos ese momento mágico de tu medalla. Chau. Beso. Te quiero mucho. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Los modelos de hoy son más apretados. Es raro, ¿viste? Le quise regalar una camiseta y me dice, pero esto a mí no... No me es. Así, así, claro. El cual le quedó bien, le quedó bien, me gustó. Sí, señor. Le mandamos un beso grande. El tatuaje que mostró, ¿cuándo se lo hizo? ¿Qué dice? Es de familia, sí. Los dos lo tienen. Los tenemos todos, en realidad. Toda la familia. Sí, mi vieja también. Mirá, qué lindo. Sí, nos hicimos juntos. Yo tengo un par más, ahí está. Yo tengo un par más, pero fue muy divertido llevarlo al viejo a hacerlo porque... Sí. En Es Impossible is Nothing también. Sí, algo así. ¿Algo así? Algo así. ¿Nada que ver? Exactamente. No, no es Impossible is Nothing, pero es... No, pero no sé, no, no. Pero más o menos, sí. Algo así. No te perjudicás vos, sí. Algo así. Tranquilo, ya. Un noconte y resulta que me pusieron... Me ponen malas cosas. Puede fallar. Ay, se hacen los graciosos ahora. Puede fallar, puede fallar. Lo podemos chequear, me dice la producción. Ni lenta ni presiosa. A ver. A ver, que lo puedo chequear. Pero, pará, ¿qué es lo que dice exactamente? There's no can't, won't or impossible. Total. Me encanta que la remaste mucho. Me dijiste algo así. Nada que ver. No, el sentido es lo mismo. Sí. Pero está puesto en otras. ¿Y dónde lo tenés ese tatuaje? Acá en el brazo. Ah, en el brazo. A mí me parece que se tendría que sacar el buzo y mostrarlo, porque si no, no lo creo. No, mirá. Vamos a hacer una cosa. Si bien ahora lo que se estila es cosificar al hombre, que me parece muy bien, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Pero, por favor. Quiero preguntarte por... Yo tengo una verruga allí, ¿la querés ver? No, no, no. No, no. No. Es un pelotudo. Escucha. Para que estábamos viendo recién el video del papá, y quiero entrar ahí, como dice Fatih, ¿no? Y me gustaría que me digas, hay una anécdota con Maradona, ¿no? Que algo le dijo a tu papá. ¿Qué fue lo que le dijo en relación a vos? Le dijo que tenía que estar muy orgulloso, que tenía la remera tatuada, que no me la ponía para jugar, que me la tenía tatuada. Y, nada, fue muy emocionante, obviamente, que una persona, un jugador, un representante argentino, haya dicho justamente eso. Tu hijo tiene a quien salir, hijo de tigre, ¿no? Exactamente. ¿Vos lo llegaste a conocer a Diego? Sí, claro. No. ¿Ah, no? No, no tuve la suerte. Mirá. No tuve la suerte. Mirá, ¿y qué sabes de él, de parte de tu papá, que te haya contado de Diego? Bueno, mi viejo siempre lo habló con sorpresa, pero Diego, las veces que se había encontrado, Diego, justamente, siempre ha ido con mucho a Garina a abrazarlo, gracias, las cosas que me hiciste vivir, y mi viejo estaba así. Claro. Esas cosas que tenía Diego. Me hiciste vivir vos, Diego, claro, exacto. Entonces, fue muy lindo que haya compartido con... Probablemente lo hizo, además del partido, y verme a mí, qué sé yo, yo lo hizo porque mi viejo estaba en la tele y habrá querido justamente acercarse y hablar con él. Y Diego estaba en la cancha, estoy seguro, cuando ustedes jugaban, de alguna manera, presente. Bueno, se ha dicho así. Ah, bueno, no es que tampoco, no dije una cosa, pero no lo escuché, lo siento, me parece que fue así también. Sí, sí, bueno, se ha dicho en el vestuario, pospartido también, fue muy emocionante. En Polonia, en el pueblito que vivía, no estaba de novio, usaba Tinder porque era la única forma de conocer gente. Oh. ¿Real? Sí, sí, súper. ¿Tu foto? Todo, claro, porque no eras tan conocido o sí. ¿Ponías tu foto? No, no tanto, sí, 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 ponía mi foto. ¿Y conociste gente? Conocí gente, sí. Sí, sí, sí. Contar a los que no, no dicen, ay, Tinder no, porque yo siempre aclaro que soy yo el que esté en Tinder, por las dudas. Pero lo tienen, todo el mundo lo ha utilizado. O sea, se los boludos nos ponen la foto. Sí, 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 está muy bien. Pero lo usarías acá, ¿no? No, no, yo no lo usaría. No, no lo usaría. Ya lo saqué hace mucho tiempo. Ahora haces así. Ya está. Acá. Me salí, me salí. No, ahora estoy muy felizmente en pareja. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si decís... Chicos, paren, paren, paren. Perdón, Paco. Está contando una buena noticia y se pone mal por lo que dice. No está buena la noticia. ¿Cómo que estás en pareja? ¡Tómatela, flaco! ¡No! ¡Pará! Claro, lo tenía que decir en algún momento porque si no... Paco, si decís felizmente, no hace falta. Cuando decís felizmente es porque no está tan bien la cosa. No está tan bien, claro. Habla por vos, Gaby. ¡Claro! No, pará. Dejame entrar ahí. Estás en pareja, ¿hace cuánto? Hace un año y medio, dos. Quiero saber cómo es ir a los Juegos Olímpicos y estar... Nos estuvieron juntos, o sea, sí. No, no, de hecho, no vivo acá en Buenos Aires. ¿Dónde vive? En Brasil. ¿Puedo preguntar? Sí, sí, obvio. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos en la playa, en una fiesta, en realidad. ¡Oh, qué bien! Sí, sí, exacto. Muy bueno. Fue mi instructora de kitesurf, así que... ¡Uh! Pegamos ahí una onda muy copada. ¡No! Muy copada, diferente. ¡Viste, por no ser instructora de kitesurf! ¡Con lo bien que hago kitesurf! ¿Y si estabas allá en Brasil? Pará, porque dijiste hace un rato que tenía ganas de tener hijos. ¿Y es acá? ¿Es por esta relación? ¿Te gustaría? Sí, yo no sé. Sí. Sí. Bueno, a ver, te saco de la relación. No estamos hablando de... No están hablando. No, no, no. No. Pero vos internamente sentís que es el momento, tiene que ser más adelante. Uno, siempre todo el mundo me dice, no, los que son padres nunca vas a estar preparado, que esto... Pero la verdad es que, qué sé yo, ahora por ahí no es el momento indicado. Claro. Indicado. ¿Y qué te dijo, cómo sentís que se tomó todo lo de las fotos? Que fue una campaña, ¿no? Yo la vi de casualidad, me dijeron cosas y le dije, no quiero ver. Es una boludez. Ah, mirá, ahí hay una. No la mire, si no... Hay una que estás, con todo respeto, caminando como en culito de costado. Esa, ahí está. Mirá. Ah, bueno. No, no. Fuerte el aplauso para la producción. No, pero ¿cómo se lo tomó? ¿Te dijo algo o no? No, pero son viejas igual esas fotos. Sí. Bueno, pero ahora se revivaron, viste. Mirá en el salto, pará, mirá en el salto. No, pero está... No muestren todo. No muestren todo. Unche y media, unche y media. Sacala. ¿Qué hizo el horario? Trevendo, trevendo. Pero son viejas, pero ahora como que volvieron, ¿no? A refritar, ¿no? Sí, que siempre reflotan, en algún momento que de revuelo, reflotan ahí. Ahí en ese. ¿Pero tú qué era la campaña de esa foto? Era de ESPN Magazine. ¿Pero a quién le importa de qué era la campaña? ¡De pelotas era! Por favor, ¿a quién le importa? Muchos deportistas, cada uno de un deporte, dijeron, para explicarle a Jules las cosas. Los Juegos de Río, claro, listo, chao. Está bien, listo, ya está. Ay, porque son las... Los primeros que me pregunté, ¿por qué son las fotos estas? Claro, qué sé. Las 21 de las 21 están presentadas a auspiciar. No te olvides la medalla, ahora lo digo en serio, porque si la llega a quedar acá con el oso. Manoteamos. Están presentadas. ¿Qué disfrutás más? ¿Un buen vino con amigos o saber que lo pagaste un 30 o hasta un 40% menos? Disfrutá de todo haciendo tus compras en Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Mira. Cuando venís a Vital, siempre encontrás más. Harina y tomate se convierten en sábado de pizzas y una cafetera en momentos inolvidables. En Vital, encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Vital, el mayorista de tu ahorro. Las 21 de las 21 ¿Esa es la cámara? ¿Tipo yo te pregunto? ¿Eh? ¿Lo levanto? Sí, por sí o por no. Como estás con mi cara y lo doy vuelta. Me parece un poco fuerte. Sí, es fuerte. No, pero es para que te la lleves. Bueno, primera, ¿te rompen los huevos que te digan el heredero? ¿Sí o no? No. ¿Te piden que muestres los abdominales como a Cristian Sancho? Sí. A ver. Sí, alguna vez. ¿Y ya que está? No, pero ya que está, llegué en serio. Pará, pará Silvina. Es el momento del lugar. No, pero es el chico. Ruso, ruso. Les puedo pedir que se ubiquen. Pero sí, Jey. Solamente, a ver, estamos hablando de deporte, de volei. No importa si... ¿Me alcanzás? Pero Jey, pero pará. Pero es parte de su deporte. Uy, perdón. Escuchame una cosa. Si preguntan abdominales, hay que mostrar las cosas que uno pregunta. Por favor. Si no, ¿cuál es el significado? No, no, no. Eso de que tener sexo te saca piernas es un mito. Sonia se rió de una manera. Más o menos. Depende, depende, depende. Sonia, ¿querés contarnos algo? ¿No? Sonia, ahí está. Bueno, sigo. ¿Harías un round de judo con la Peque Pareto? ¿Por qué? Uf. Diría que sí. Sí. Me va a limpiar. Te destroza, ¿eh? Te limpio. Sí, te destroza. ¿Tuviste que salir corriendo para ir al baño en medio de un partido? Sí. Sí. ¿Cómo fue? ¿Llegaste bien o no? Llegué, llegué, llegué. Ah, qué suerte. El entrador me iba a meter justo, me iba a meter a la cancha la primera vez que iba a jugar en la selección. Mirá. Mi debut. Te cagaste todo. Y en un momento, claro, y en un momento le digo, che, tengo que ir al baño. Salté la grada y me fui corriendo al baño en la tribuna. Ni siquiera fui al vestuario. Y había gente. Pum, salté, me fui corriendo al baño en la tribuna, hice lo que tenía que hacer y volví corriendo. Te bañaste, claro. Tres horas, tardó. Hugo Conte es mejor padre que voleibolista. Sí. Sí. ¿Tenés alguna puteada favorita? Sí. ¿Puedo saber cuál? La digo con iniciales, la digo toda. No, decíla, decíla. No, decíla. Con ganas, como si fuera un tanto. La concha de su madre. Perfecto. Así, así. A mí me gusta con la cara a los pibes. Les pego en el pecho, viste, a los pibes. No, no, no. Me encanta, me encanta. Ah, sí? ¿A tus compañeros les pegás en el pecho o no? Sí, les pego. O sea, les doy un... Un sacudón. Sí, un sacudón. Me gusta, me gusta, me gusta. Los pibes por ahí me dicen pará, hermano. Y yo me contengo, no me contengo, claro. Hacen el punto y me pongo muy... ¿Me comprarías un auto usado al Turco García? ¿Me comprarías un auto usado al Turco García? Salteo la que viene, ¿eh? ¿Irías al Bailando? ¿Estás dudando, no? Sí, sí. Guau, mirá. O sea, no es mi estilo, pero me gusta bailar. Lo que pasa es que es medio imposible por el tema de los viajes. Bueno, es imposible. Es imposible, sí. Por eso estoy diciendo que sí. Marcelo, olvidate lo que te dije. No, ¿y a quién te ponen de pareja? Porque no sé. Claro, además. Que lo de menos, no. Que bailabas. Pero me impresiona, me llama la atención que lo harías, qué sé yo. Sí, sí, sí. ¿Te gusta la tele? ¿Es el mundo de la tele o no? No me gusta, pero me siento cómodo. ¿Estás cómodo? Sí, sí, sí. ¿El bidet es el mejor invento de la humanidad después de la rueda? Sí. ¿Cómo haces cuando vas a países que no hay bidet? ¿Por qué es realmente un problema? Bueno, en Japón, Japón es increíble. Sí. Porque estás sentado donde te estás sentado y tenés unos botones acá al costado y te haces tic. ¿En serio? ¿En serio? Y aparece... No entendí, no entendí. Una puntería. Es esto, mirá. ¿Apretás un botón y lo que pasa? Un japonés, te aparece un japonés. ¿Vos podés creer? Con la escobillita, ¿viste? ¿No sabés lo que es? Es increíble. Una mano, una mano que no te das cuenta. De cartón. Una sutileza. Sigo. ¿Lloraste en la despedida de Messi del Barcelona? No. No. Yo tampoco es que tenemos cosas en común. Ay, llena. Ay, llena. Me encanta cuando Antonella le alcanzó un pañuelo. Un papelito así chiquito. Alcanzale algo más grande. ¿Te tiran los perros los hombres en las redes sociales? Bueno. Sí. Te deben mandar cada... No, bueno, me dicen que yo. Por favor. Pero te deben mandar... ¿Van a fondo? Sí. Las mujeres y los hombres. Digo, van a fondo. Sí, sí. Sí, a fondo. Todo el mundo va a fondo. Sí, sí. ¿Tuviste sexo en un vestuario? Sí. Muy bien. Lula, te tía. Qué bien, tío. Lula, tío, no. ¿Luca? ¿Conocés un tema? ¿Conocés un tema de Ricky Maravilla que no sé a qué tendrá el petiso? No. Está cuidado con la bombachita que es un temón, ¿eh? ¿Estuviste sin hablarte con tu papá por más de tres días? Sí. ¿En el deporte el que se enoja pierde? No. ¿No? No, a mí me ayuda a veces estar enojado. ¿En qué te ha servido así enojarte? Y en buscar adrenalina, a buscar energía a veces. Sí. Uno cuando está tranquilito por ahí viene uno y del otro equipo, por ejemplo, y te getonea un punto, te lo grita, qué sé yo, y te calentás y bueno. Ah, te pone, te da más energía. Sí, sí, sí. Pero pasa eso, ¿no? Pero después que termina, ¿es como los políticos después intratables que después se van a comer juntos? Ajá. Depende, depende, depende. Algunas veces sí que está todo bien, otras que no. Claro. En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, contra Túnez, que fue un partido que si perdíamos estábamos afuera, el opuesto que estaba jugando increíble. Sí. En un momento fui a la red y lo empecé a agitar y me dice, ¿ah, sí, querés jugar así? Le digo, sí, a mí me encanta. A ver si la bancás. Y de hecho, el pibe empezó a... ¿A picantear? No, a jugar un poco menos. Empezamos a bloquear más y ahí creo que empezó. Está bien, así sirvió. A molestarlo, exacto. Bueno, Facundo Conte está destinado a integrar la lista de los cracks del deporte argentino? ¡Sí! ¡Sí! Gracias, gracias, gracias. Claro que sí, ¿eh? Facundo Conte se va a animar al piano, o sea, vamos a ir a cantar un poquito, ¿no? Me dijeron, ¿piano? ¿Piano? No, yo toco el piano y vos cantás. Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque el piano... No, ¿y cantando un poquito? Sí, ¿no? Cantando sí. Claro que sí. Atención porque a partir del domingo el show del fútbol cambia de horario. Presten atención porque ahora es a la una de la tarde con la previa de los partidos más importantes de la fecha y el análisis de todo lo que pasa en Europa. Este domingo a la una de la tarde por la pantalla de América. Mirá. Pan, queso, pan, queso y aceitunas y salamés. Prepará todo para picar porque el show del fútbol cambia de horario. Desde este domingo viví el fútbol con todos los ingredientes que te gustan. Te lo sirven Totti Padman, Walter Nelson, Marcelo Palacios y Navarro Montoya. El show del fútbol. Este domingo a las 13 por América. Atención porque nos vamos a ir al piano con Facundo Conte. Hay una pausa. Anto, ¿cuánto dura la pausa que tenemos ahora? ¿Una quincena? ¿Un mes? Un mes. Pero no me gusta mentirle a la gente. Chao, hasta la primavera. Bueno, escuchen una cosa. No se vayan porque después de esto vamos a ir al piano y va a cantar Facundo Conte. ¿Está bien? No se lo pueden perder. Ahí está. No se lo pueden perder. Junto a vos y el deporte Triunfo Seguro siempre cerca tuyo. Sponsor oficial de las leonas y de los leones. Estamos preparados para cuando nos necesites. Junto a vos y junto al deporte. Estamos cerca siempre. Triunfo Seguro Sponsor oficial de la Confederación Argentina de Hockey sobre Céspeda. ALE siempre con vos. ¿Sabes de dónde viene IPA? De India Pale Ale. Aunque tranquilamente podría venir de Imperial por afano. Intenso y perfecto amargor. Imitaciones pedimos abstenerse. Sabemos que sabes. Imperial. Saber tiene su recompensa. La vida es como la carrera de un actor. Hay que tener la fuerza para enfrentar todo tipo de aventuras. Pueden ser vikingos, legionarios romanos, una de cowboys, una de gánsters. Y nunca sabes qué se le puede ocurrir a los guionistas. Sí, las series son emocionantes, pero no hay nada como la vida real. Nuevo Renault Duster para la nueva temporada de tu vida. ¡Uy, esa cara la conozco! ¿Qué tenías que llevar? ¿Tapa de asado o tira de asado? Descomplicate. O mejor dicho, discomplicate. Antojo de pollito, pero cero ganas de cocinar, ¿eh? Escaneá, apagá y discomplicate. Te mandaron un audio de cinco minutos pidiéndote cosas. Discomplicate. Pon el audio en 1.5. Acá vas a encontrar todo. Te cayeron sin avisar. Pero mira qué lindos. Discomplicate. Convertite en pastelera en tres, dos, uno. Siempre tenés un disco cerca que te ofrece los mejores productos y servicios para discomplicarte. Y si querés hacer tus compras tomando un tecito desde la cocina, discomplicate comprando online. Disco, ¿qué necesitas? Cuando tengas que ir acá, allá, o a donde sea que vayas, recordá llevar toallitas a Ayudín, limpieza y desinfección en un solo paso. Ayudín, la marca número uno elegida por los hogares argentinos. ¡Tía! Mirá lo que te traje. Un jabón mágico. ¡Un jabón mágico! Le pones agua, agregás el polvo, agitas, agitas y... El nuevo jabón de polvo a líquido Vilnef Magic mezcla más que agua y polvo. Mezcla efectividad contra gérmenes y bacterias con conveniencia. Mezcla ingredientes naturales, cuidado por el planeta, con exquisito aroma e innovación. Nuevo jabón de polvo a líquido Vilnef Magic. Vilnef, más vida para tu piel. Agosto en Somier Center es full 24. Solo en Somier Center compra en 24 cuotas en interés y 60% off en todos los productos. Comprá ya y llévatelo en el acto. Tenemos entrega inmediata y stock disponible en sucursales. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. ¿Pupá? Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Un buen día es cuando haces cuentas a fin de mes y ves que tu sueldo rindió más. Cambia tu sueldo y accede a un préstamo personal tasa 0% y muchos beneficios todo el año. Hacelo online escaneando este QR. Es fácil, rápido y sin costo. ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ¿ICBC? Sí. Nosotros, Político Obrera, planteamos como fundamental la lucha por un salario y una jubilación mínima igual al costo de la canasta familiar. El Camila, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, lista 322, Política Obrera. Descubrí todo lo que podés ahorrar con Club Personal. Disfrutá hasta un 50% de descuento en mostaza. Descargá la app y descubrí más beneficios. Personal Fiber Delicable Visión. C. Un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes es posible. En Diabetex estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes para desarrollar un antitranspirante completo que no irrite la piel sensible de las axilas, que ayuda a prevenir el mal olor, reduzca el sudor excesivo y no manche la ropa. Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes juntos cuidando la salud de tu piel. Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona. Actúa en armonía con el cuerpo activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana. Dulcolax ir al baño te hace bien. Uy, esa cara la conozco. ¿Qué tenías que llevar? ¿Tapa de asado o tira de asado? Descomplicate. O mejor dicho, discomplicate. Antojo de pollito pero cero ganas de cocinar, ¿eh? Escaneá, apagá y discomplicate. Te mandaron un audio de 5 minutos pidiéndote cosas. Discomplicate. Pon el audio en 1.5. Acá vas a encontrar todo. Te cayeron sin avisar. Pero mirá qué lindos. Discomplicate. Convertite en pastelera en 3, 2, 1. Siempre tenés un disco cerca que te ofrece los mejores productos y servicios para discomplicarte. Y si querés hacer tus compras tomando un tecito desde la cocina. Discomplicate comprando online. Disco. ¿Qué necesitas? Te voy a dejar algunas cajas de los 4 sabores de mini torta. Se venden solos. Ah, genial. Así los dejo acá cuando yo no puedo venir. Mini torta. La línea mini y el nuevo sabor mini torta blanco. Alfajores que enamoran. Nueva línea design. Colores, terminaciones y efectos especiales. Personaliza tu mundo con paredes en HD. Ácido hialurónico. Ahora para tu pelo. Nuevo Elvib Hidra Hialurónico de L'Oreal París. Un shot de ácido hialurónico en una nueva fórmula. Hasta 72 horas de hidratación. Libera el poder de tu pelo. Suelto y liviano. Nadie hidrata como el nuevo Elvib. Nuevo Elvib Hidra Hialurónico de L'Oreal París. Lo valemos. El Partido Verde prioriza el bienestar y la protección de los animales. Ellos también sienten y son vulnerables. Ayúdanos a protegerlos. Lista 275 Partido Verde Sanuti Bracamonte Precandidatos Diputados Nacionales Provincia Buenos Aires. Hablemos de quererte. Disfrutá Saint-Gothard. La línea de infusión es más completa y deliciosa. Un mix de sabores perfecto para acompañar cada uno de tus momentos. Tentate. Recompensate. Querete. Saint-Gothard. Siempre natural. ¡Qué calor! Este sol pomelato no para. No me lo diré. Yo no veo la hora de entrar en una frapera. ¡Ahí está! ¡Frapera! ¡La vista! ¿Qué dices? ¿Esto es una maceta? Nuevas latas frisées. ¡Viva la variedad! Te volviste un experto en desinfectar bolsas, pisos y mesadas y hasta el changuito del súper. Y como buen experto, confías en Ayudin porque nada desinfecta mejor. Ayudin. La marca número uno elegida por quien más sabe. Vos. Es hora de apreciar las pequeñas cosas. Juegos que parecen campeonatos. Sueños de bailarina. Contá con Lizoform que mata el 99,9% de virus y es efectivo contra el virus SARS-CoV-2 para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan. Hace que cada momento valga. Lizoform. SC Johnson. Una compañía familiar. Ahora también, nuevo casancreme intenso Light. En Easy cumplimos 28 años y activamos los precios en modo fiesta. Del 19 al 29 de agosto aprovechaste un 40% de descuento en miles de productos seleccionados. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. En todos nuestros locales y en easy.com.ar. Easy haciendo más lindo cada rincón. Sentí la emoción única de explorar la inmensidad azul del fondo del mar con el nuevo callaco Océano Masculino. La frescura y las algas marinas combinadas con impactantes notas de ámbar y maderas oscuras para que lleves la inmensidad del mar en vos. Natura. El mundo es más bonito con vos. Poterapia. Con Vero Lozano. ¿Y si quizás soy de otra góndola? ¿Por qué? Porque soy el único yogur con probióticos naturales. Pero eso es muy bueno. Este año me como el mundo. O el mundo me come a mí. Yogurísimo. Un superalimento único. Igual delivery. Para que te transfiero. Tranqui, invito yo. A ver dónde cuento. Este chile hay que hacer un monumento. Sos inigualable. Por eso tenés beneficios inigualables. Que son un montón y hay para todos los gustos. Descarga Wallah. Obtene gratis tu tarjeta y empeza a disfrutarlos. Ácido hialurónico. Descubrí el serum número uno del mundo. Serum Revitalip de L'Oreal París. Nuestra más alta concentración de ácido hialurónico. Menos 40% de líneas de expresión. Esperá. ¿Querés saber cómo funciona? Este es el otro lado de L'Oreal París. Nuestro ácido hialurónico retiene mil veces su peso en agua para rellenar tu piel. Serum Revitalip de L'Oreal París. Lo valemos. Un living que se convirtió en oficina. Un baño en una peluquería. Tu casa tiene mucho para darte. Y Poet también. Porque además de tener fragancias irresistibles, elimina el 99.9% de virus y bacterias. Poet. Disfruta más tu casa. Todas las tardes con Exquisita Merendar se convierte en Merendar. Porque merendar es dar lo más dulce de nosotros y compartirlo con quienes queremos. Exquisita es hora de merendar. En Bea le buscamos la vuelta para que ahorres siempre. Atún desmenuzado máxima te conviene. 90 pesos cada uno. Además, segundo al 80 en marcas seleccionadas de pañales. Encontralo en Bea y en Bea.com.ar Estábamos la vida. You won't admit you love me And so you only tell me Perhaps, perhaps, perhaps If you can make your mind up We'll never get started And I don't wanna wind up King again Rock and Party Vino Olímpico San Juanino Un corte Malbec Sirá Valle del Pedernal Sí Hemos hablado un montón del Valle del Pedernal Pero este es un vinazo Para no entrar en lo técnico Mucha fruta Algo de madera Muy rico Súper frutado Como te contaba El color me gusta también Yo sé que a vos te gusta Tenés una atracción Sí, el color del vino Me gusta mucho Muy rico vino Sí Brindamos Como siempre Hay que buscarlo Origen San Juan Señor Vamos a buscar esta botella Y otras más Salud Juan Salud gente de San Juan Sobre todo Siempre estos vinos Riquísimos Rusito Y no te olvides Para brindar Nada mejor Que un vino San Juanino Espectacular Tomate Le dijo que nadie Me la saque Por favor Después tengo que terminar Voy a hacer otro chivo Pero me parece Que alguien me usurpó La silla ¿Te gusta el lugar? Se vienen los contones De lunes a viernes Para que veas el chivo Porque esto a la marca Mirá lo que le sirve Mirá Mirá quién está atrás Cada vez son más Los que se suman A la movilidad eléctrica Sanra Adoptá un estilo de vida Diferente Económico Y ecológico Sanra Te da 5 años De garantía de motor Totalmente armada En Argentina Homologada Si se patentan 50 kilómetros Con 10 pesos Señor locutor Claro Jay ¿Querés ser parte Del éxito Sanra? Ingresá a SunraArgentina.com.ar O comunicate A nuestro WhatsApp 114492 4454 Sanra Es Tecnoecología En acción Subudrule Facu Conte Vamos al piano Señores Fuerte el aplauso Acá está la carpeta ¿Cuántas veces cantaste En la televisión? No, en la televisión Nunca Nunca Te puedo pedir ahí Ahí en la punta del piano Por tema de Ah, perfecto Ahí en Valerio Dame, dame Dame, vení Vení, bebé Vení Ahí está Esto es para que la firme ¿No es cierto? Pero es para mí No para vos Ah, gracias ¿Me firmarías la pelota? Claro Nunca la voy a usar Pero La dejamos firmada ya Me firmaría la pelota Un poco fuerte, ¿no? Hay cosas peores Hay cosas peores Sí, sí Bueno, está hecha la propuesta Facundo Conte en vivo, señores Firma la pelota Este aplauso para el campeón Una firma con altura Claro que sí El campeón está con nosotros Qué lindo Me encanta Qué lindo 15-5 No, ya lo tiene Escuchá Vamos a cantar Que estamos con poquito tiempo Ahí está Para que la muestro acá Para los mamones Facundo Conte Ahí está Esta relación Ahí me la saque Número 7 Bueno Ah, claro Yo decía Porque tu Twitter es Arroba Paco Conte 7 Paco Conte 7 Instagram también ¿Entendés? Exacto Hay la opción de dejarla Para que me la roben Porque acá te roban todo La puedo estar acá No, queda mal Tomá, toma, ahí voy Soy muy bueno sacando también Bueno Vamos con ¿Me gustas mucho? Ahí están las letras ¿Me gustas mucho? Dale Sí A ver Estoy muy nervioso Yo también Yo por lo general canto Nos conocimos Bailando en un bar Tus piernas bailaban Las sabía llevar A mí me gustaban Como las movías Y juntos nos fuimos A vernos Y me gustan mucho Me gustas mucho Me gustas mucho ¡Eso! Me gustas mucho, nena Es que me gustas tanto, nena No puedo disimular ¡Eso! ¡Eso! Facundo Conte en Los Mamones ¿Cómo fue? ¿Eh? No pasa nada ¿Estás nervioso? Y que lo vi a Pachu cantar Cantar antes A Pichu cantar antes A Pichu A Pichu cantar antes Me quedé alucinado Cambiaba de voz ¿Viste? No, no, es un genio Es un genio Pero vos trajiste la medalla de bronce ¿Sabías? Claro, vale, vale Pequeño, claro Pequeño detalle Yo no tengo que cantar Para jugar ¿El mono relojero? Vos sabés que vino acá este el mono Estuvo buenísimo ¿Sí? Sí, sí Bueno, así me siento desde que terminamos de jugar Como que Con ganas de agitar, ¿no? Sí, sí Vamos a agitar, ¿eh? Hacé lo que... Sí, sí Se te nota fastidioide Con olor a represión General sin uniforme Por iscarlo de mejor Sos el mono relojero Te compraste el reloj Si vos no podés dormirte ¿Por qué voy a dormir yo? Ándate a dormir vos Yo quiero estar de la cabeza Puedes tomar una cerveza Y emborrachar mi corazón Déjate de joder Si está más duro que una mesa Pero yo estoy de la cabeza Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Facundo Conte es el campeón Facundo Conte es el campeón Facundo Conte es el campeón ¡Eso! Vale Me gustó, me gustó el cierre Gracias, gracias Muy bien, ¿no? Me voy acá muy subido, te digo ¿Sí? Sí, sí, muy subido Más subido, ¿a dónde va? Muy subido, muy subido ¿A dónde va, señor? Escuchame Quisieras darle un consejo a los pibes que recién arrancan Pibes y pibas, ¿no? Jugando al volei o en el deporte en general Lo que quieras decirle Aprovechar que son pocos los espacios que tuviste estos días Ya te vas Así que estaría bueno escucharte Lo que quieras decirle a los que están arrancando A quienes están arrancando Diviértanse mucho Lo primero de todo Diviértanse, fuértense Todo el trabajo que vayan a hacer Háganlo con diversión y disfrute Que es la base Por eso es que jugamos al volei O jugamos haciendo cualquier otro deporte Así que eso es lo principal Lo demás vendrá Así que disfruten y diviértanse sobre todas las cosas Vamos todavía No importa ganar, perder Lo importante es competir Pero trajeron la medalla, ¿entendés? Este es el aplauso para el campeón Grosso Facundo Conte ¿Qué pasó por los mamones? Fuerte el aplauso Vamos, carajo Gracias, gracias Qué linda visita De corazón, gracias por la generosidad En serio Me encantó Si te notas la radio Veniste acá En serio, te lo quiero agradecer mucho Me convenciste Me convenciste Vamos, sí Claro, me estaba tirando la onda No podía decir que no No, te estoy tirando onda desde el Twitter Por eso Che, nos vamos Entonces cantando Facundo Conte es el campeón Nos vamos con eso, ¿eh? Gracias a Martincito de Cabrales Por acompañarnos con su riquísimo café Se quedan con Fantino Fuerte de nuevo El aplauso para Facundo Conte Oh, oh, Facundo Conte es el campeón Oh, oh, Facundo Conte es el campeón Oh, oh, Facundo Conte es el campeón ¡Bravo!